¡Ten más respetillo, pequeñín! No vas a mofarte ni a burlar En mi mundo estás tuyo, no Tengo influencia en el más allá Es el eco, caballeros, es algo que tenemos aquí en Luciana Un look truquito para lanchín, no se asusten Siéntate a mi mesa Con la mente en paz Si se relajan van a presenciar Vudú, mi especialidad Les leeré el futuro Y lo puedo transformar Ahondaré en su alma y corazón Y enloquecerán sin más Soy un brujo, soy de lujo, tengo trucos que enseñar Tengo influencia en el más allá Las cartas, hartas Ellas dirán Ayer, presente y porvenir también Cartas, cartas, cartas Hay que casarte con la hija de un ricachón Mami y papi te cortaron, eh campeón Y ahora tienes que casarte Pero no quieres estar atado Tú solo quieres ser libre Tú solo quieres ser libre Brincar por aquí y por allá Si fueras casado Si fueras casado Tu esposa haría igual En el futuro En el futuro yo te vi así Tienes justo la vida que deseaste vivir Vamos, choquen Que nos saludan a un vil pecado ¿No? Ah, sí Adelante Adelante Transformación central Transformación central Desgratificación central Ya lo sienten Ya cambian, ya cambian, ya cambian Que bien Yo quiero complacer Pero si no No me culpen Si la culpa está en el más allá No me culpen Lo ja No me culpen No me culpen Gracias.